Primero es una alegría estar nuevamente acá en Héroes del Cenepa. El año pasado estuvimos inaugurando las graderías de acá, de este asentamiento humano. Y hoy venimos nuevamente para apoyar este evento deportivo que se está haciendo en varias sedes de Vía Salvador, con el amigo Abanto y hoy con los niños que van a aperturar el Villagol, acá en Héroes del Cenepa. Y creo que hay que continuar trabajando, hasta incluso los días domingos hay que trabajar y hay que estar junto con los niños y los jóvenes de Vía Salvador. Y ese es el compromiso que siempre vamos a tener. ¿Cuántos equipos están participando en esta oportunidad? Bueno, el día de hoy estamos realizando la apertura aquí en Héroes del Cenepa, en la sede de Zona de Playa con cuatro partidos. Y la otra semana empieza oficialmente el campeonato aquí. Esperamos convocar 16 equipos, como a los muchos, en esta sede. Ya se está jugando en el tercer sector, en el grupo 18, se está jugando con 20 equipos. El noveno 6 también inicia el día de hoy el Villagol. Así como también en Cerro Papa, que tienen una aproximada de 12 equipos, donde están jugando en Cerro Papa el día de hoy el Villagol. Y la otra semana oficialmente arrancamos aquí, ya de manera con los demás equipos que faltan inscribirse. A nosotros particularmente estamos haciendo un trabajo para poder fomentar el fútbol en la divina de Fulbito, o fútbol en los diversos barrios de Villagol. En esta oportunidad el Villagol tenemos el apoyo, gracias al regidor Rafael Cumpén, quien el día de hoy se hace presente. Tenemos a varios amigos que nos están apoyando, Deportes y Desarrollo, y por eso nosotros esperamos que más adelante puede concretar más apoyo para poder la final, que la vamos a realizar en el noveno sector, Grupo 6. ¡Gol! ¿Qué tal su hijo está jugando? Mi sobrino, Sebastián. ¿Qué opinas de este campeonato? Claro, es bonito que todos los niños tengan su recreo, ¿no? Y que se divierta más que nada, y siempre debería de haber eso. Categoría de los padres y familia también toman las fotos y están alentando también al equipo. En este momento se está enfrentando Atleti de Vida con Universitario, en la categoría 2000. El marcador va 2-1, está ganando Universitario por 2-1. ¿Acá ni la nieblina de quién es el deporte? No, no, nada que ver. Acá los niños están, los muchachos están muy acalurosos y viven, ¿no?, este campeonato de Villagol. ¿Hace cuántos años que vienen participando ya en Villagol? Bueno, acá nosotros venimos participando hace 5 años. ¿Rigidor, Villagol, en los barrios más alejados del centro de Villagol? Sí, en los barrios más alejados de Villagol, como tú lo dices, acá en el sector 9, grupo 6. Ustedes ven muy bien, justo en plena neblina, pero lo importante es que los jóvenes están haciendo deporte a través de este evento deportivo que es el Villagol. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir acompañando y creo que es una de las formas también de poder combatir la inseguridad que vivimos en nuestro distrito es también haciendo deporte. Es por eso que estos tipos de eventos, estos tipos de actividades hay que acompañar. Hay que dar nuestros tiempos, los días domingos, porque eso también significa trabajar por el desarrollo de Villa Salvador y que de verdad me da mucho gusto que los dirigentes también estén acompañando en este gran evento que es el Villagol. Acabamos de estar en Héroes del Cenepa, hoy estamos en el sector 9, grupo 6, y seguro que acá nos vamos a otra sede también para poder acompañarlos un momento y poder también apoyarlos con algo de material deportivo. Creo que es importante esta gran labor que hacen los amigos dirigentes de Villa Salvador en Villagol. Estamos también con uno de los dirigentes del sector. ¿Su nombre, amigo? Ramiro Cardoso. Ramiro, ahora te vemos muy contento. Tú has venido a alentar. ¿A quién has venido a alentar esta oportunidad? Bueno, mi hijo está participando en este campeonato de Villagol y creo que es un momento para la diversión de los muchachos y creo que lo que están apoyando para mí es muy importante porque apoyan a los niños al deporte, ¿no? En vez que estén en otras circunstancias a veces los chicos, ¿no? ¿Qué sientes tú como dirigente que muchas veces gestionan las losas deportivas que ahora tu hijo le esté dando uso? Bueno, contento. Bueno, creo que es un apoyo y espero que no solamente aquí, en otros sitios que falta, a la necesidad, pues la municipalidad esté presente, ¿no? Como en este momento, ¿no? John Cardoso. ¿Qué sientes tú que tu papá es un dirigente y ahora estás participando tú también en el campeonato deportivo? Me siento contenta, ¿no? Porque me vino a ver, como siempre me apoya en todo, como se llama, me compra todo lo que quiero, todo eso. Me siento feliz, ¿no? ¿A ti también te gustaría ser dirigente de repente comunal como tu padre? Sí. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo en este momento? Que si quieren llegar a sus metas, que se esfuercen bastante, ¿no? Y que no dejen atrás sus estudios. Estamos con el capitán, ¿de qué equipo? Universitario. ¿Cómo va el marcador ahorita? Vamos andando a 2-1. 2-1, ¿tu nombre? A Giancarlo de Alope. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos? Ah, que si les gusta el deporte, que le entren porque es fantástico. De repente a las autoridades, a los empresarios que nos pueden estar viendo, ¿cuál sería tu llamado? Ah, que nos apoyen acá con el campeonato para que los muchachos más intensifican a jugar. ¿Qué necesidades tienen ahorita aquí en el campeonato? Ah, faltan mallas. Faltan mallas y pelotas. Bueno, acá es la situación de la loza deportiva. Hay varias necesidades, gradas, sillas, pintura. Pero van así, los chicos siguen dando lo mejor de sí. Siguen trabajando en este campeonato del Villagol. Está el regidor Rafael Cumpén entregando balones para este campeonato. Ahí va a dar el play de honor el regidor Rafael Cumpén. En estos momentos comienza oficialmente el partido. Bueno, el llamado que haría de apoyar a la juventud, ¿no? La juventud que ahora se está olvidando del deporte, pues, como es el pandillaje y todo eso, ¿no? Y queremos que las autoridades se preocupen más por los jóvenes, pues, que incentivar el deporte, ¿no? Como lo está haciendo ahora. Más apoyo al deporte, más apoyo también en los centros educativos, de ahí nacen, ¿no? Lo bueno, hay talentos, hay talentos, hay que descubrirlo. Y eso pediría a las autoridades, ¿no? Que nos apoyen. Bueno, los vecinos del sector 3 Grupo 18 también están viendo el campeonato acá bajo la sombra de este árbol de molle. El día de hoy, vamos a preguntar, está toda la familia. ¿A quién ha venido a alentar el día de hoy, vecina? A mi nieto. ¿Está a su nieto? Sí. ¿Ya jugó o todavía no juega? Todavía porque no ha venido el otro equipo. Ah, ¿están esperando el otro equipo? Sí. Está llegado el tiempo. Racing. O, roja, ¿no? A ver, ¿quién va a ganar el día de hoy? Nosotros, ¿no? ¿Qué equipo? ¿Cómo se llama su equipo? Racing. Racing Club. Los pobladores del sector 3 Grupo 18 salen de su casa para alentar a este gran campeonato. Sí, creo que es la tercera sede del Viagol, que es en el sector 3 Grupo 8 y siempre compartiendo con los niños, ¿no? Creo que es importante acompañarlos a ellos y, como dije, cuando hemos estado en el sector 9 Grupo 6, ahora en el 318 creo que es mejor hacer deporte para poder combatir la inseguridad ciudadana que tenemos en este distrito. Y hay que trabajar sobre todo con los niños y verá que da mucha alegría que los dirigentes también estén acompañando acá en este grupo residencial y que los grupos estén participando y apoyando a los niños. Y yo siempre voy a estar, como hoy día, domingo, trabajando siempre por Vía Salvador y por el deporte, ¿no? Estamos con el promotor, el delegado de la loza del sector 3 Grupo 18. ¿Su nombre, amigo? Pablo Antonio. Saludable la presencia del regidor Cumpé, puesto que este es un campeonato dirigido a niños y promoviéndolos al deporte. ¿Cuántos equipos están participando en esta loza? Tenemos alrededor de 22 equipos de diferentes categorías. ¿Y de qué sector son los niños? Tenemos niños del sector 3, tenemos niños de la primera etapa de Pachacamac y como en la cuarta etapa de Pachacamac. Vecina, ¿quién ha venido a alentar el día de hoy? Mi pequeño, mi bebé está jugando, mi hijo está jugando, está jugando en estos momentos. ¿Cuántos años tiene su hijo? Ocho años, ocho años. ¿Quién va a ganar? Obviamente, el equipo del señor Juan Abanto. ¿Qué tal los padres de familia también haciendo su partido? Pero, aparte, acá otro amigo que ha venido. ¿Desde qué hora está Cati? Hace media hora. ¿Quién está jugando? Acá mi hijito. ¿Qué opinas de estos campeonatos deportivos? Está bien, que promuevan así el deporte para todos los niños. Desde niños ya que se vayan formando para el futuro del Perú. Bueno, estamos acá en la zona del Cerro Papa, en Bello Horizonte, terminando de visitar la cuarta sede del campeonato Viagol, justo con los niños que van a empezar ya el evento deportivo y trabajando un domingo más por Vía Salvador. Acá tenemos una vista privilegiada del distrito, estamos desde lo alto. Una vista privilegiada, además vemos toda la zona de Vía Salvador, creo que es una zona de altura, pero igual es una zona donde los jóvenes también hacen deporte y creo que es muy importante mirar también desde acá todo Vía Salvador. Ha sido una zona difícil de llegar, ¿por qué venir hasta esta loza deportiva? No, creo que hay que llegar a las zonas más difíciles de Vía Salvador porque hay que estar con ellos, hay que hacerles saber que sus autoridades también acompañan en estos eventos deportivos y sobre todo si se trata de los niños y los jóvenes hay que estar en todas las zonas, en las zonas más difíciles con mucha más razón. Estamos con una vecina de Bello Horizonte. Vecina, ¿a quién ha venido a ver jugar el día de hoy? A mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 14. ¿Qué opinión tienen estos campeonatos deportivos? Está bien, está bueno para que los chicos no se distraigan con otra cosa. Antes que todo, las gracias por la bienvenida que nos dan aquí nuevamente al Viagol en esta novena edición en Cerro Papa. Pero el día de hoy tenemos la presencia del regidor Rafael Cumpén, quien está apoyando al Viagol en esta edición y quien ha venido trayendo unos presentes para ustedes también, a quienes los recibimos con un fuerte aplauso. Solamente saludar a todos los jóvenes, a los dirigentes también de acá del Cerro del Papa de Bello Horizonte y seguir compartiendo con ustedes el deporte. Creo que es importante trabajar con los niños y como decía Banto y Ramírez también, que los conozco años, hay que seguir trabajando por Vía Salvador, por esta zona. Es una zona bien difícil, pero creo que es importante que se esté haciendo el deporte acá en esta loza deportiva. Yo he subido varias veces en la zona y volveré a hacerlo. Sobre todo si hacemos deporte, creo que hay que seguir apoyando, hay que seguir trabajando. Hoy día es domingo, pero creo que hay que trabajar también domingo y estar juntos al lado de los niños y los jóvenes. Saludar a todos por este evento deportivo del Viagol. Y bueno, se le entrega también de los tres valores responsables de esta zona. Llegado de equipo, agradecer la presencia del amigo Rafael Cumpén, el regidor de la municipalidad. Asimismo, la presencia del amigo Abanto, que está a cargo de toda la organización de este Viagol infantil de Vía Salvador. Y así sí, voy a agradecer al amigo Dante por su visita acá al cerro. Muy agradecido. Gracias por ver el video.